El restablecimiento de la institucionalidad en Nicaragua sin duda ayudaría a la recuperación económica del país tras superarse la crisis generada por el COVID-19, explica el economista Michael Marenko. Tomando en cuenta que toda Latinoamérica va a vivir un periodo recesivo, nosotros estamos por encima del periodo recesivo de ellos. La media en Latinoamérica anda alrededor de menos 5.4 y nosotros menos 5.9, 6% e incluso organismos nacionales, centros de pensamiento nacionales como FUNID, estiman que podría ser peor y tienen absolutamente toda la razón porque recordemos que no todos los países atravesaban ya un periodo recesivo como nosotros, siendo el tercer año consecutivo con variables en decrecimiento o en aumento como la tasa de desempleo, la inflación, en este caso teníamos una inflación interanual bastante alta, creciendo y variables que requieren de buena voluntad política como la institucionalidad. Recordemos que sin institucionalidad muchos de las demás variables no van a tener un buen comportamiento como el empleo, la atracción de inversión. Por otro lado se mostró preocupado por el impacto de la crisis mundial en cuanto a los índices de pobreza en los países. Promover tasas de moratoria, flexibilidad al sistema financiero, en el tema de pago de deudas y todos estos elementos que podrían acompañar tanto el tema de la renta como el tema de tasas de interés para estos sectores. Ahora, ¿qué representaría esto? Un aumento considerable de la pobreza. Recordemos que tan solo el año pasado, y estamos hablando de un año de recuperación, la cantidad de, el porcentaje de personas que entraron en el tema del umbral de la pobreza fue alrededor del 39%. En 2018, iniciando la crisis, fue del 29. Del 29 al 31 tenemos un margen bastante amplio, por lo cual veríamos muchísimo más empleo, alrededor de 30.000 empleos solamente en el tema de servicios perdidos. Eso implicaría que también más personas dentro del umbral de pobreza en Nicaragua. Marcos Medina, Noticias 12.